Entonces, aquí es interesante que veamos una cosa. Este n igual input es lo que se llama un operador de asignación. Y esto es importante, en el sentido de que este igual no significa que n sea igual a lo que pone al otro lado, sino que voy a forzar que n sea igual a lo que hay al otro lado. Lo voy a explicar de una manera que creo que queda más clara si es gráfico. A ver. Para explicar gráficamente, yo lo que hago es, imaginad que lo que pongo es la siguiente expresión de Python, como he puesto antes, a igual 3. En álgebra esto significa que a es exactamente igual a 3. En Python o en cualquier lenguaje de programación, esto que se llama operador de asignación, esto realmente lo podríamos interpretar de esta forma. es, pon 3 dentro de a. Esto es lo que significa esta frase, pon 3 dentro de a. ¿Por qué es importante esto y lo remarco? Porque veréis que a veces hacemos cosas como a es igual a a más 1. Esta expresión, matemáticamente, no tiene ningún sentido porque no hay ningún operador con el que se pueda hacer esto, y de hecho no sería igual, ¿vale? Entonces, esto es porque aquí en matemáticas lo que nos ha enseñado el álgebra nos dice que tanto esta parte como esta parte tienen que ser iguales. Pero si la vemos así, con su significado de asignación, y a, imaginad que a, ahora sí, esto a vale 4, cuando yo ejecute esta sentencia, a pasará a ser, haré 4 más 1, me lo metes en a, con lo cual, si esto es un puntito, cuando sea dos puntitos, ¿vale? Si esto es un puntito, a será igual a 5. Entonces, este igual, recordad, no es el signo de igualdad tal cual se concibe en las matemáticas que sabemos. Esto es el operador de asignación. Ponme lo que hay en el lado derecho de la instrucción en la variable del lado izquierdo.